Si pudiera ser tu casa O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser tu sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras Y el espejo a donde a diario Te maquillan Pero solo soy Consible en verdad Que vive alucinando A ver que se le ahorita dice Eso de llamar No te es Mi cara Se me sigue dando Pero solo soy Si pudiera ser tu amor Si fue temor Eso de Mientras se me iba a ir Para quitar el nado del reino, para tu buena suerte. Si pudiera hacer la ropa, que te viste y que te toca, ser el cauce de tu río, el sueño más erótico y prohibido. Pero solo soy un simple tema que vive alucinando, eso de llamarte por las noches y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple tema que sueña condenarte. Mientras mi mañana quito el nado del reino, para tu buena suerte. Mientras mi mañana quito el nado del reino, para tu buena suerte.